Llegó el primer gran crucero de la temporada a las playas de Huatulco, el Esmeralde Princes hizo una parada de unas horas para que sus casi 3 mil pasajeros pudieran disfrutar de la zona turística de Huatulco, vea. El primer crucero de la temporada llegó a Huatulco, el Esmeralde Princes llegó al puerto de Santa Cruz Huatulco procedente de Puerto Vallarta, Jalisco, y atracó hasta las 17 horas del domingo. El puerto de Santa Cruz recibió este fin de semana la embarcación con 2 mil 964 pasajeros y 1 mil 115 tripulantes. Este arribo a puerto es importante debido a que se esperaba una derrama estimada para el destino turístico de playa de 3 millones 123 mil pesos, según informó la Secretaría de Turismo. Con su llegada inicia la temporada de cruceros 2023-2024 en la entidad oaxaqueña, con lo que continúa posicionándose como un lugar ideal para este segmento que favorece la economía de la zona. Para las Noticias NMás, Héctor Rangel. La Comisión de 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 la